Hola a todos, bienvenidos a esta sesión del Cloudster Summit. Yo soy Ricardo González, el Chief Technology Officer en Cloudster, y en esta oportunidad voy a presentarles que es el Well-Architected Framework. El Well-Architected Framework es muy importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a identificar y aplicar las mejores prácticas en el diseño, implementación y operación de cargas de trabajo en la nube, teniendo como foco cinco pilares fundamentales. Esos cinco pilares incluyen la seguridad, la confiabilidad, la optimización de costos, el rendimiento y la excelencia operativa. Vamos a ver el día de hoy en qué se enfoca cada uno de estos pilares, cuáles son esos aspectos a tener en cuenta, cuáles son los principios de diseño que deberíamos aplicar cuando estamos hablando de esos diferentes pilares y algunos ejemplos de qué significa en la realidad de esa implementación de esos principios. Entonces, los principios del Well-Architected Framework están organizados en principios generales y principios específicos a los pilares. Entonces, vamos a empezar con esos principios generales que son, digamos, como cross-pilar, es decir, funcionan independientemente del pilar que estemos trabajando particularmente y son recomendaciones y principios que deberíamos tener presentes en cualquier carga de trabajo en la nube. Entonces, una de las cosas más importantes que debemos entender y debemos tener presentes cuando estamos llevando cargas a la nube es que vamos a poder dejar de adivinar las necesidades de capacidad. En el mundo on-premise, y esto es una diferencia fundamental en el mundo on-premise y en el mundo de la nube, nosotros en el mundo on-premise tenemos unos retos completamente diferentes cuando tenemos que, cuando consideramos el aprovisionamiento de capacidad, capacidad de cómputo, capacidad de almacenamiento, como es un proceso que no es tan, no es automático, es un proceso que requiere compras, que requiere instalación, que requiere configuración para poder ser utilizado. Entonces, el ciclo es completamente diferente al de la nube en el cual yo puedo muy rápidamente provisionar nueva capacidad de cómputo, de almacenamiento, de memoria, de capacidad de red, diferentes, desde las diferentes aristas de capacidad tecnológica, el tiempo que toma la nube es muy, muy corto en comparación con el tiempo que toma en el mundo on-premise. Entonces, ¿qué pasaba en on-premise? Que nosotros teníamos que adivinar la capacidad de aquí a seis meses, de aquí a un año, suponiendo sin datos concretos, esperando que de pronto nuestra carga de trabajo creciera como esperábamos, si es una aplicación de negocio, pues que su utilización vaya creciendo y entonces tenemos que estimar el caso ideal, el caso pico, pero vamos a tener una curva de utilización un poco diferente. Entonces, generalmente necesitamos adivinar y también desplegar capacidad muy por encima del uso real. Por otro lado, otro de los principios generales del World Architected Framework es probar los sistemas con la escala de producción. De igual manera, esto tiene que ver con, es una diferencia clave con el escenario on-premise y es que normalmente en el escenario on-premise, aunque yo pueda tener mis ambientes de prueba y mis ambientes de producción desplegados y pues con capacidades diferentes, por lo general no vale la pena provisionar las mismas capacidades en un ambiente de pruebas básicamente por un tema de costo, ¿cierto? Entonces, normalmente lo que sucede es que en on-premise los equipos provisionan una capacidad un poco más pequeña en pruebas, prueban con esa capacidad y no con el escenario de potencial de carga que van a tener en producción. Entonces prueban con, como tienen capacidad menor, prueban con mil usuarios simulados versus un ambiente de producción que tenga 50 mil y pues obviamente no van a tener una noción real de cuál es el comportamiento del ambiente de producción en la carga real. Entonces, en la nube no tengo esa restricción. Yo puedo provisionar mi ambiente con las mismas capacidades y solo utilizarlo durante el tiempo de la prueba y desaprovisionarlo y pues solo pagué durante el tiempo de la prueba. Entonces, este principio es súper importante porque puedo hacerlo a la misma escala de producción sin ninguna restricción. Otro elemento importante es la interiorización de la automatización como elemento clave de la eficiencia y de la optimización de las actividades. Cuando yo tengo automatizado los diferentes aspectos de provisionamiento, del despliegue, de la configuración, la actualización, pues eso significa que necesito menos tiempo de las personas, de nuestro equipo, atendiendo esas actividades operativas. Entonces, entre más automaticemos, más tiempo vamos a tener que podemos enfocarlo en otros aspectos, en investigación, en exploración, en optimización, en nuevos diseños, en nuevas formas de trabajar, en nuevas formas de armar nuestro proceso de negocio, en fin. Podemos dedicar los recursos en los aspectos que generan mucho más valor. Por otro lado, las arquitecturas de las soluciones, en la gran mayoría de casos tienden a estancarse. Se diseñaron una vez, se desplegaron y así se quedó hasta el final de los tiempos. En el mundo on-premise tiende a pasar mucho eso. No hay una motivación para evolucionar la arquitectura. Entonces, esto, pues, obviamente limita las cosas que podemos hacer. La idea es que en la nube nosotros vamos a estar constantemente encontrando nuevos servicios, nuevas características, nuevas capacidades que deberíamos poder tener la posibilidad de explorar y permitir que permeen la arquitectura de nuestras soluciones de tal manera que saquemos algún tipo de beneficio, ya sea en rendimiento, en seguridad, en confiabilidad, en costo o en simplicidad de operación. Entonces, permitir evolucionar la arquitectura es un elemento clave. Y que la arquitectura, esa evolución de la arquitectura, esté guiada por datos reales, por datos, por información, no por impresiones, supuestos, de pronto experiencias previas, pero no sustentadas en datos en el escenario actual. Entonces, la idea es que los datos, si podemos instrumentar, si podemos medir todo lo que pasa en nuestras cargas de trabajo, esos datos son los que deberían darnos el camino hacia dónde evolucionar la arquitectura. Entonces, si identificamos, por ejemplo, los tiempos más lentos de respuesta están en X componente, pues bueno, el trabajo de optimización va allí. Tengo que mirar cómo hago que ese proceso que toma más tiempo de lo que debiera, puedo optimizarlo. Pero es con una evidencia real. Ah, pues debemos entonces aumentar el canal de Internet. Ok, pues eso seguramente va a impactar el performance, pero de pronto no hace la diferencia con un problema específico que tengo sustentado con unas trazas, con unas métricas que he sacado. Y el último principio general es la utilización de los días de juego o los game days. Los game days, ¿qué son? Son una práctica en la cual lo que se busca es simular el caos en la operación. Entonces, simular fallas, simular daños, simular situaciones adversas que nuestros equipos puedan atender en un ambiente controlado de tal manera que podamos probar nuestros procedimientos de recuperación, ya sea automáticos en la infraestructura o en las aplicaciones o manuales desde la perspectiva de operación de equipos de operación de TI. Entonces, los días de jueves básicamente poner a prueba lo que tenemos definido, poner a prueba lo que tenemos diseñado para atender las situaciones y ayudarnos a preparar más para el escenario real. Es como un simulador de situaciones adversas. Entonces vamos a ir recorriendo los diferentes pilares y entendiendo pues algunos de los principios de diseño y algunos ejemplos de qué significa su aplicación. Entonces, en el pilar de seguridad, cuando hablamos de seguridad, lo que estamos refiriendo es esa capacidad de entregar valor mientras protegemos la información, los sistemas y los activos que hacen parte de nuestras cargas de trabajo utilizando pues unas estrategias claras de mitigación y de evaluación y mitigación de riesgos. Entonces, el objetivo principal del pilar de seguridad es poder mejorar la postura de seguridad diseñando las cargas de trabajo de manera segura desde un comienzo, aprovechar las tecnologías de nube que me dan las capacidades para proteger los datos, los sistemas y los activos de información que son relevantes dentro de mis cargas de trabajo y como último punto, fortalecer esos procesos que me permiten responder ante un incidente. Los incidentes, ya sean operativos o de seguridad, son inevitables. La pregunta no es si van a suceder, sino cuándo van a suceder y qué tan listos estamos para atenderlos. Esa es la realidad. Entonces, en la medida en que fortalezcamos dichos procesos de respuesta, pues vamos a estar más preparados para mitigar el impacto de cualquier situación que se nos presente. Entonces, en este pilar de seguridad, los principios de diseño cubren aspectos como implementar unas bases de identidad fuerte. ¿Qué significa esto? Que yo pueda autenticar y autorizar de manera adecuada a los usuarios. A los usuarios y aplicaciones, porque recordemos que las cargas de trabajo también se integran con otras cargas de trabajo, con otras aplicaciones, a través de APIs, a través de integraciones de todo tipo. Entonces, ¿cómo garantizamos que los participantes en esas comunicaciones, en esas interacciones, sean quienes son y puedan efectivamente hacer lo que se supone que están haciendo? Entonces, ¿cómo gestionamos la identidad? Usuarios, passwords, identidad federada, identidad centralizada. Si tenemos múltiples cuentas, ¿cómo manejamos? ¿Cómo garantizamos que los elementos de seguridad sean transversales a todas nuestras cuentas? Elemento importantísimo. Permitir la trazabilidad. La trazabilidad nos ayuda en varios aspectos. Uno, para poder saber qué pasó. Y para poder, o sea, básicamente identificar qué fue lo que pasó. En términos de quiénes, cuándo, qué. ¿Cierto? ¿Quiénes hicieron? ¿Cuándo? Y qué hicieron. Entonces, la trazabilidad desde la perspectiva de las APIs de servicios y desde nuestras aplicaciones debe estar completamente implementada de tal manera que nos ayude. Y pues esas trazas debemos protegerlas también, ¿no? Es otro elemento importante porque normalmente en un incidente de seguridad a un atacante, los elementos que más prioridad le da es eliminar toda la evidencia, eliminar las trazas para poder pasar desapercibido o dificultar la investigación forense alrededor. Entonces, las trazas deben realizarse y deben protegerse. La seguridad debe estar en todas las capas. La seguridad, muchos equipos ven la seguridad como, bueno, ya terminamos nuestra aplicación, ahora pongamos un firewall y ya estamos asegurando a nuestra aplicación. Y eso es una de las percepciones más frágiles sobre la seguridad que hay. La seguridad es una característica que debe estar embebida en el diseño de las aplicaciones, en el diseño de la infraestructura y los servicios que utilizan las cargas de trabajo. Y no es algo que coloco a último momento. No es un plugin que yo conecto y habilito y cerré puertos y ya eso es todo. Desde la capa de red, la capa de almacenamiento, cifrar los datos, cifrar los datos en tránsito y reposo, que es uno de los principios que tenemos, manejar una identidad adecuada, en fin. ¿Cómo garantizo que la seguridad está en todos los niveles, en todas las capas de mi aplicación? Otro punto es automatizar las mejores prácticas de seguridad. Entonces, ¿cómo logro que de manera automática, por ejemplo, en el provisionamiento, cuando provisiono un nuevo recurso, provisione una nueva base de datos, ¿cómo garantizo que las buenas prácticas de seguridad estén implementadas allí? Entonces, ¿cómo garantizo que, por ejemplo, tenemos la política de que todos los datos deben estar cifrados en reposo? Es decir, los discos duros deben estar cifrados, las bases de datos cifradas, es básicamente eso lo que significa proteger los datos en reposo, o es una simplificación de esto. Pero, ¿cómo garantizo que cuando algún miembro de mi equipo provisione una nueva base de datos, dicha base de datos, su disco esté cifrado? ¿Cómo monitoreo y cómo automatizo que, si la provisionó sin cifrar los datos, se haga una remediación automática de esa situación? Entonces, importante, un elemento súper valioso. Automatizar es la clave para una operación muy eficiente, muy efectiva. Proteger los datos en tránsito y reposo. Ya lo mencionaba, ¿no? Ya sea que estén almacenados en un disco o en un repositorio S3 o un backup, los datos, mientras están allí en reposo, pues, si están, si son asequibles por una entidad no autorizada, el cifrado lo que nos permite es garantizar que, por lo menos, tenemos una capa adicional de protección a los mismos. Y en tránsito, pues, básicamente que los canales de comunicación que utilicemos estén efectivamente cifrados. Entonces, siempre usar TLS en las comunicaciones de los canales HTTP o SSH, dependiendo del protocolo y el servicio que estemos utilizando, o incluso evitar el tráfico externo si no lo requiero. Y aún así, el tráfico interno, procurar protegerlo entre los diferentes participantes. Y, por último, prepararse para todos los eventos de seguridad. Entonces, es lo que hablábamos de qué tan listos estamos. Y, por ejemplo, prácticas como el Game Day es una de esas buenas prácticas que nos ayuda a evaluar el readiness, la preparación de nuestro equipo frente a incidentes, ya sean operativos o de seguridad. Entonces, un ejemplo bien concreto sobre las prácticas de seguridad. Automatizar la remediación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder remediar algo es detectarlo. Entonces, en AWS vamos a encontrar servicios como el Security Hub que, integrado con otros servicios, me va a permitir centralizar la... pues consolidar la información de hallazgos de potenciales issues de seguridad alrededor de la infraestructura y las soluciones que tenemos desplegadas. Entonces, el Security Hub puede ser un punto en el cual yo puedo centralizar esa detección. Y, a partir de esos hallazgos, pues básicamente lo que tengo es un mecanismo mediante el cual yo notifico a mi componente que me va a permitir implementar una remediación. Entonces, en AWS existe un servicio que se llama Lambda, que son básicamente funciones que podemos programar en múltiples lenguajes y que nos permiten hacer ejecución de lógica de todo tipo. Cuando hablamos de operaciones de TI, hablamos de los playbooks. Los playbooks básicamente son recetas que nosotros definimos para ejecutar alguna acción. Entonces, nosotros podemos materializar esos playbooks de remediación en funciones Lambda o utilizar algo que se llaman las Step Functions, que básicamente son pequeños workflows que orquestan la ejecución de funciones Lambda para hacer una remediación. Entonces, supongamos el ejemplo que les decía, un miembro del equipo provisiona una base de datos. Hay una regla de detección que dice, mire, todas las bases de datos deberían estar cifradas. Entonces, en Security Hub se detecta esa situación, se generan unos logs que van a notificar a Lambda, a una función Lambda, que tiene implementado el playbook para cifrar los discos de la base de datos. Entonces, básicamente lo que tenemos es un playbook implementado en una función Lambda. Luego de eso, pues se registran las acciones y básicamente lo que vamos a tener es que podemos, ya sea desde una detección, desde nuestra herramienta de monitoreo o desde una automatización programada en System Center, hacer la remediación de cualquier situación que se nos presente. Esto lo podemos hacer incluso entre múltiples cuentas. Entonces, servicios como Security Hub me permiten integrar los Security Hub de otras cuentas. Y podemos establecer roles de identidad cruzados entre cuentas para poder hacer estas automatizaciones. Entonces, podemos tener nuestros playbooks centralizados en una cuenta y poderlos ejecutar en otras cuentas asociadas en las que tenemos autorización. Entonces, de esa manera podemos mantener organizados nuestros playbooks, organizados los procesos de automatización y remediar de manera automática esos hallazgos que se encuentran en términos de seguridad. Y esto no solo aplica para seguridad. En este caso, este es el caso particular de issues específicos de seguridad. Pasemos al pilar de confiabilidad. Y en el pilar de confiabilidad vamos a definir que claramente la confiabilidad es la capacidad de recuperarse, de recuperar una carga de trabajo ante trastornos ya sea de la infraestructura, de los servicios, de la infraestructura de red, de la infraestructura de cómputo, de los servicios que utilicemos. También se enfoca en la adquisición dinámica de recursos para cumplir la demanda. Es decir, la confiabilidad también abarca en cierto modo la elasticidad de nuestras aplicaciones. Y mitigar también los errores de configuración o problemas transitorios de red. Entonces, la confiabilidad, pues, si se fijan, al final lo que busca es garantizar la continuidad del servicio que prestamos. ¿Cómo garantizamos eso? O sea, recuperándose automáticamente de trastornos, adquiriendo más capacidad para cubrir la demanda que va incrementando. Generalmente, los problemas de demanda están cuando se incrementa esa demanda. Y la mitigación de trastornos, por ejemplo, situaciones que se estén dando transitoriamente en los servicios sobre los cuales corremos. Entonces, los principios de diseño específicos para la confiabilidad incluye probar los procedimientos de recuperación. Es para muchos equipos en las cuales sus soluciones tienen definidas un escenario de plan de recuperación de desastre. Probar el procedimiento de recuperación es una tarea que debería ser frecuente, debería darse con cierta frecuencia. Normalmente se hacen por lo menos una vez al semestre. y en la cual se verifica que ante una situación simulada de fallo, efectivamente los procedimientos definidos, ya sea automáticos y o manuales, funcionan correctamente. Recuperarse ante el fallo. Entonces, puede ser, por ejemplo, puede ser un fallo de un componente y no necesariamente de todo un ambiente. Entonces, ¿cómo puedo recuperar automáticamente dicha situación? Utilizar la escalabilidad horizontal a diferencia de la escalabilidad vertical para tener una mayor disponibilidad del sistema. Entonces, recordemos que yo puedo tener mi carga de trabajo en una máquina y en la medida en que llega más carga, pues yo podría crecer la máquina y eso es escalabilidad vertical. Pero pues al final estoy teniendo todos los huevos en una sola canasta. Voy creciendo, voy creciendo, pero si falla algo, pues se cayó la canasta. Entonces, la escalabilidad horizontal es poder desplegar nuestra carga de trabajo no solo en una, en un recurso, en una máquina, en este caso, si por una máquina virtual, sino en múltiples instancias de máquinas virtuales. De tal manera que si alguna de ellas se ve afectada, las demás puedan atender esa carga que venía atendiendo a la que falla y también podamos crecer en la medida en que lo requiere la demanda. Dejar de adivinar la capacidad, entonces, pues lo que hablábamos como principio general del Well-Arquitected y es que usemos los recursos que necesitamos para la carga que tenemos. Si tenemos un usuario, no necesitamos la misma capacidad que para 100.000 usuarios, ¿cierto? Entonces, la capacidad la provisionemos en función de la demanda. Es la elasticidad general. Y gestionar los cambios con automatización. Aquí este, este elemento, pues, vuelve a surgir la automatización como herramienta fundamental para poder agilizar la operación y no solo agilizarla, sino también hacerla consistente. No es lo mismo que una persona haga una serie de 10 pasos para cumplir algún objetivo a que un script ejecute y realice esos 10 pasos de manera consistente cada vez que se ejecute. Posiblemente el factor humano es un elemento que mete mucho error potencial a las operaciones. Entonces, entre más automático sea, pues mejor. Un ejemplo importante en los diseños de mejor confiabilidad es cómo se manejan las dependencias. Y entonces, en las aplicaciones nosotros podemos ver diferentes aproximaciones de cómo dependen los componentes entre sí. Entonces, por lo general, una aplicación, una carga de aplicación web cuando empieza, básicamente la despliegan en una máquina, en una instancia. La versión 1 de la aplicación tenemos pocos clientes, pocos usuarios. Entonces, pues se despliega la aplicación en una máquina. ¿Qué sucede? Pues tenemos una dependencia, está todo acoplado en un solo componente, en una instancia en la cual, pues si se cae, falla todo. Entonces, todo depende de todo. Todo está altamente acoplado. Ahora, yo puedo, por ejemplo, reducir las dependencias haciendo varias cosas. Puedo, por ejemplo, separar servicios, empezar a pensar en una arquitectura en la cual, en vez de tener todo altamente acoplado, lo pueda separar como servicios independientes, pero orquestarlo de alguna manera. Entonces, esto sería una forma en la cual yo puedo distribuir la carga que va para diferentes servicios utilizando, por ejemplo, un balanceador o un API Gateway que me enrute las solicitudes al servicio correcto, uno, o balancear la carga de tal manera que si falla uno, como yo lo mencionaba, si falla alguna de las instancias que tiene desplegada esa carga de trabajo, pues no todo está en un solo componente y pues básicamente podemos responder con los demás, con las demás instancias que están desplegadas. Otra aproximación de desacoplar las dependencias es utilizar un mecanismo más asíncrono de diseño en el cual pues las operaciones que, por ejemplo, hay muchas operaciones que solo son, no esperan respuesta, es una solicitud y no espero una respuesta. E incluso las que tienen solicitud y respuesta pues también se pueden manejar de esta manera, pero para los escenarios que son fire and forget, mandar y no espero una respuesta o me pueden notificar después cuando termine, procesos asíncronos, el escenario de desacoplamiento a través de colas es súper valioso. Las colas que son básicamente un mecanismo FIFO. First in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Entonces yo básicamente lo que tengo son una serie de mensajes que llegan a una cola y tengo una capacidad de cómputo que va a procesar esos mensajes en la medida en que haya disponibilidad. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a poner una flota de máquinas o una flota o unas funciones lambda a procesar los mensajes de esta cola en la medida que van llegando. ¿Y qué pasa? Que si tengo un millón de mensajes en esta cola pues básicamente lo que voy a tener son mis instancias procesando en la medida que pueden. Un mensaje, dos, tres, cinco mensajes a la vez. La capacidad que esté diseñada pero no voy a perder los mensajes. Esto no importa cuánto se demore y podría y no estoy dejando de atender ninguno de los mensajes y no estoy tampoco incrementando una capacidad de manera innecesaria. Entonces estos son aproximaciones que me permiten redefinir la manera en que diseño las aplicaciones y me dan una mayor confiabilidad. Ahora pasemos al pilar de rendimiento. ¿Cuál es el objetivo de este pilar? Básicamente utilizar eficientemente los recursos para cumplir los requerimientos que se responda de la manera de la manera adecuada las solicitudes manteniendo la eficiencia en la medida en que la demanda cambia y la tecnología evoluciona. Esto es súper importante porque la tecnología en todos los niveles va evolucionando. Entonces cuando utilizamos por ejemplo tecnología o versiones antiguas generalmente estamos desaprovechando aspectos de rendimiento que vienen con las versiones más recientes. Y por último mantener una aproximación basada en los datos desde el diseño de alto nivel hasta la selección y la configuración de los recursos. Esto es súper importante también porque recordemos desde el principio que la arquitectura esté guiada por los datos. Entonces las métricas se vuelven un elemento fundamental para poder entender qué está pasando. Entonces a partir de esa información a partir de esos datos yo puedo tomar mejores decisiones en seleccionar la tecnología adecuada para una carga de trabajo particular. ¿Cuáles son los principios de diseño específicos al rendimiento? Entonces democratizar las tecnologías avanzadas. Básicamente en los escenarios on-premise nosotros estamos limitados a básicamente cuatro recursos. cómputo memoria almacenamiento y networking y va a partir de ello pues yo tengo que estructurar las soluciones desarrollar piezas de software instalar componentes utilizar servicios software ya pre-construido para construir soluciones más avanzadas. En la nube hay diferentes niveles de abstracción sobre los servicios. Entonces hay por ejemplo los servicios de IaaS que es básicamente de infraestructura como servicio infrastructure as a service que me permiten pues básicamente utilizar cómputo almacenamiento networking y memoria. Básicamente infraestructura máquinas tal cual como lo vemos en el ambiente on-premise. Pero también existe algo que se llama plataforma como servicio platform as a service en la cual yo me enfoco más en un servicio específico y no tanto en la infraestructura que lo ejecuta. Entonces necesito un servicio de base de datos entonces hay alguna plataforma como servicio que me permite concentrarme en los datos en el esquema en la estructura de datos que voy a utilizar y no en el parcheado del sistema operativo en las actualizaciones en la configuración de red nada de esos elementos sino más orientado al servicio per se. Y más arriba pues también tenemos otros servicios más abstractos como por ejemplo son las APIs especializadas que ya tienen una funcionalidad completa empaquetada y yo simplemente me integro a ellos entonces servicios como no sé CES Simple Email Service entonces es un API básicamente que me permite enviar mensajes de correo de manera abstracta pues es un API no más lo mismo SNS Simple Notification Service enviar notificaciones push notifications correos mensajes de texto basados en las configuraciones y es un API y es un servicio más abstracto o cosas más avanzadas como el reconocimiento facial análisis de lenguaje natural conversión de texto a speech a voz o entendimiento y interpretación de voz a texto en fin digamos que los la tecnología en la nube pues tiene un espectro mucho más amplio que el que podemos tener en el ambiente on-premise y aquí básicamente es poner al alcance tecnologías muy avanzadas a cualquier usuario de la nube la globalidad en minutos no es lo mismo utilizar una aplicación que está desplegada en un ambiente en un data center en Estados Unidos que en un data center que está en Rusia o China o Japón la distancia geográfica también implica distancia de red entonces si nuestro aplicación si nuestros usuarios de aplicación están en en América Suramérica Norteamérica Centroamérica pues probablemente la mejor decisión es desplegar nuestra carga de trabajo en un ambiente ubicado geográficamente en algunas de esas de estos de estos continentes o estas regiones pero si nuestros usuarios no son de América sino que son de Asia pues ellos van a tener una experiencia bastante pobre porque el tiempo de red es considerable entonces ¿qué significa la globalidad en minutos? que con la infraestructura de la nube básicamente yo puedo desplegar en múltiples geografías muy fácilmente no es no necesito pues hacer un proceso de provisionamiento local como se hace un premise sino que básicamente es una es cambiarme de región desplegar recursos habilitar y habilitar rutas de red que me permitan un acceso más rápido a mis usuarios en otras regiones entonces eso es algo que hace parte de los conceptos de la nube utilizar las arquitecturas serverless entre menos operación menos mantenimiento tengamos pues más eficientes somos más eficientes como equipo más eficientes los procedimientos menos procesos se requieren cuando tenemos instancias máquinas virtuales pues vamos a tener nosotros somos responsables de desde el sistema operativo en adelante entonces sistema operativo y sus parches actualizaciones configuración de la red configuraciones de seguridad configuraciones de las aplicaciones configuraciones de las bases de datos todo lo que si eso todo es nuestra responsabilidad pues tenemos que hacer más tareas constantemente periódicas entonces las arquitecturas serverless servicios como Lambda servicios como Fargate otros servicios me van a permitir reducir la cantidad de actividades operativas y la cantidad de aspectos a tener en cuenta en el día a día de mis aplicaciones y pues también vamos a tener un beneficio en el rendimiento experimentar más a menudo semana a semana hay nuevos releases hay nuevas versiones nuevas features nuevas características nueva funcionalidad que pues por no usarla podemos estar perdiendo oportunidad perdiendo alguna capacidad específica entonces experimentar más a menudo y simpatía mecánica que es un concepto súper súper interesante y es que pues pensemos en en un en un piloto de fórmula 1 un piloto de fórmula 1 no tiene que ser un mecánico para poder manejar para poder pilotear el carro cierto pero debe entender cómo funciona el carro debe entender muy bien cómo funciona el carro para sacar el máximo provecho para poder tomar la curva lo más rápido posible para poder entender cuándo es el momento en que puede adelantar a sus contrincantes para sacar el máximo provecho de los recursos que tiene debe entender muy bien cómo funciona y eso es la simpatía mecánica entonces nosotros no tenemos que ser expertos en los detalles más profundos de cada uno de los servicios de la nube pero si debemos entender claramente cómo funciona y cómo podemos aprovecharlos al máximo para mejorar el rendimiento total de nuestras cargas de trabajo entonces cosas asociadas o prácticas asociadas al pilar de rendimiento tienen que ver por ejemplo con las pruebas de carga distribuidas en AWS hay soluciones listas que me permiten hacer pruebas de carga analizando pues todos los resultados las métricas de comportamiento y simulando cargas completamente relevantes pertinentes para cualquier escenario de cualquier aplicación de manera automática entonces digamos es claro a veces los equipos dicen bueno no es que para armar las pruebas tengo que armar una cantidad de scripts y eso me toma tiempo y entonces ahorita estoy enfocado en el desarrollo de las nuevas funcionalidades pero pues al final las pruebas las tienen que hacer con cada funcionalidad que sale entonces por qué no enfocarnos en automatizar las cosas la automatización tiene un esfuerzo de una sola vez y un aprovechamiento n veces entonces es para considerarlo que lo tengan presente vamos a pasar al pilar de optimización de costos y el pilar de optimización de costos pues como podemos inferir básicamente se enfoca en el uso eficiente de los recursos para cumplir los requerimientos evitar el desperdicio no pagar más de lo realmente necesario para ejecutar la carga de trabajo y también mantener una aproximación basada en los datos desde el diseño hasta la selección y configuración de los recursos tener datos para tomar las decisiones entonces en los en los principios específicos para la optimización de costos está adoptar un modelo de consumo básicamente hay diferentes formas de comprar los servicios en la nube si yo puedo por ejemplo o tengo claridad de cómo es el comportamiento tengo datos de cómo que me sustentan cómo es el comportamiento de mi carga de trabajo yo puedo aprovechar eso para hacer un pago menor por los recursos dependiendo de la forma en que lo compro medir la eficiencia global vuelven las métricas a aparecer entonces cómo sé qué está pasando en mi carga de trabajo cómo sé que estoy aprovechando correctamente los recursos dejar de gastar dinero en operaciones de data center y de hecho el concepto de la nube nos ayuda a eliminar muchos de esas operaciones las operaciones de data center físico ya no existen pero también como les decía entre más abstracto estemos más alto en el nivel de abstracción pues también vamos a tener menos operaciones de data center menos operaciones de mantenimiento de actualización de parches de configuraciones de seguridad adicionales entonces pues eso significa menos dinero gastado analizar y atribuir el gasto entonces identificar claramente en qué se van los recursos muchas compañías tienen los retos cuando están on premise de determinar cuál es el costo de cada carga de trabajo específica porque normalmente o en muchas oportunidades tienen un despliegue mi data center entonces tienen una red una red en la cual tienen desplegadas todas las cargas de trabajo pero su factura les dice mire ah usted utilizó 20 servidores son tanto utilizó tanto ancho de banda de esos tanto y no saben bueno pero la carga de trabajo el CRM cuánto me costó el ERP cuánto me costó la carga de negocio X cuánto me costó ah no pues es que eso no lo podemos agregar entonces pues es difícil costearlo y es difícil ayudar el retorno de cada carga de trabajo entonces poder en la nube tenemos grandes facilidades para poder atribuir esos gastos de manera adecuada y deberíamos tenerlo como práctica para poder simplificar ese análisis y medir cada proyecto de manera efectiva tanto en lo técnico como en lo financiero utilizar servicios administrados para reducir el costo de propiedad el costo total de propiedad entonces básicamente aquí va alineado con las operaciones de data center entonces entre más abstractos los servicios menos operaciones voy a tener empleo con menos costos voy a tener asociados a la ejecución entonces quisiera mostrar un ejemplo muy sencillo sobre el tema de la capacidad y normalmente lo que hablábamos cuando cuando nosotros estimamos la capacidad para el valor pico de carga normalmente vamos a tener desperdicio entonces por ejemplo en la gráfica a la izquierda tenemos las barras amarillas muestran la utilización de recursos de domingo a sábado y la zona azul es capacidad no utilizada entonces aquí provisioné capacidad del tamaño de la caja azul para atender un pico que se da solo el día miércoles entonces ¿qué pasa? que estoy desperdiciando recursos el domingo el lunes el martes el jueves el viernes y el sábado en la gráfica de la derecha estoy provisionando capacidad para el promedio de la carga no para el pico sino para el promedio y resulta que entonces voy a tener sobre capacidad el domingo el jueves el sábado pero capacidad inferior los martes los lunes martes y miércoles ¿qué va a pasar? que mis usuarios van a sentir que no está no estamos dando un servicio de calidad entonces eso también pues como pueden concluir eso es un reto importante y básicamente lo que deberíamos hacer es poder provisionar la capacidad adecuada no más ni menos y de esa manera garantizamos una operación efectiva y no estamos desperdiciando entonces aquí es cuando las capacidades de autoescalamiento de elasticidad de las aplicaciones entran a tener una relevancia bien importante y en vez de provisionar sobre capacidad o capacidad inferior lo que hacemos es provisionar la capacidad necesaria de acuerdo a la demanda que se está presentando entonces esto aquí pues obviamente se reduce el desperdicio y se reduce las situaciones en las que los usuarios se ven afectados por una capacidad inferior por último está el el pilar de la excelencia operativa que lo que busca es la capacidad de ejecutar y monitorear sistemas que entreguen valor y enfocarnos en la mejora continua de los procesos operativos que soportan dichas cargas de trabajo entonces básicamente el objetivo de la excelencia operativa pues entonces como le decía entregar valor de negocio habilitar para monitorear las cargas de manera efectiva y mejorar los procedimientos desde la perspectiva de la excelencia operativa entonces los principios de diseño tienen que ver con realizar las operaciones como código ¿qué es las operaciones como código? básicamente automatizar nuevamente siempre la automatización es un elemento fundamental en todos los pilares las operaciones como código pueden significar varias cosas pueden ser por ejemplo utilizar el principio de infraestructura como código en el cual utilizamos plantillas y scripts para provisionar los recursos de manera consistente y automática o pueden ser por ejemplo los runbooks los playbooks los runbooks que definimos para que definimos para ejecutar ciertos procedimientos de manera consistente las recetas entonces esas recetas básicamente son scripts que se pueden ejecutar de manera automática ¿qué nos garantiza las operaciones como código? consistencia y velocidad documentación por anotaciones incluir metadata en nuestros recursos y poder identificar poder tener tags que me identifiquen los recursos para poder hacer una gestión más efectiva que los cambios sean pequeños y reversibles no dejar acumular muchos cambios a la vez porque pues el caos puede dispararse el impacto de un fallo cuando hay un proceso de cambio muy amplio pues puede ser más alto que cuando los cuando los hacemos pequeños rápidos frecuentes y reversibles los procedimientos operacionales constante revisión constante medición de qué está pasando y cómo se puede mejorar prevenir y anticipar el fracaso entonces básicamente las métricas que nosotros tenemos nos pueden dar indicaciones de cuándo puede presentarse una falla y de hecho también podemos hacer automatizaciones alrededor de eso entonces por ejemplo si vemos que los los tiempos de respuesta de una de una máquina están bajando considerablemente poco a poco en el tiempo de pronto podemos estar viendo una situación de saturación de recursos y entonces bajo cierto patrón o cierta condición podríamos automatizar el reciclado de esa instancia entonces provisión en una instancia reemplace y ejecuta y ya entonces poder anticipar esas fallas y sobre todo tener la humildad de aprender sobre los fallos hacer ese ese trabajo de introspección de revisión de equipo de identificar orígenes de las fallas y cómo podemos corregirlas y prevenirlas más adelante eso es un proceso de es más un aspecto de equipo que un tema tecnológico ¿no? entonces un ejemplo importante para entender cómo se miden las las operaciones y quisiera mostrar las métricas que tenemos en una carga de trabajo versus las métricas que tenemos desde la perspectiva de operación entonces pensemos en un sistema transaccional cualquiera en el cual las métricas incluyen la cantidad de solicitudes órdenes recibidas el costo que tiene dicha infraestructura la solución como tal el tiempo de respuesta a las solicitudes la tasa de errores que se presentan el número total de solicitudes las solicitudes que se completaron y la utilización de los recursos son métricas de una carga de trabajo no son métricas operativas las métricas operativas tienen que ver con por ejemplo qué tan rápido es nuestro equipo para entregar nuevas funcionalidades o desplegarlas cuántos casos de soporte se tienen que atender por incidentes o por fallas por ejemplo entonces entre eso se vuelve una métrica que nos determina qué tan bien estamos desplegando nuestra carga de trabajo qué tan bien la estamos monitorando qué tan bien estamos remediando de forma automática las situaciones los despliegues exitosos y fallidos esto tiene que ver con la calidad del software y la calidad del proceso de despliegue el tiempo para detectar una falla tiempo medio mean time to detect mttd que es básicamente cuánto me demoro entre que suceda una falla y poderla detectar y el mttr el mean time to record que es básicamente cuánto es el tiempo promedio que tengo para recuperarme de una falla entonces esas métricas operativas se analizan es más desde la perspectiva de equipo cuántos solicitudes hay cuántos solicitudes están resueltas el backlog el tiempo de respuesta el tipo de incidente las fuentes ese tipo de situaciones nos permiten analizar el comportamiento de nuestras operaciones y armar mecanismos para mejorarlo constantemente entonces pues ya recorrimos los diferentes aspectos del well-architected framework los principios de diseño generales los cinco pilares la excelencia operativa optimización de costos rendimiento confiabilidad seguridad y vimos los principios de diseño aplicables a cada uno de ellos en CloudServe nosotros somos embajadores del well-architected framework lo tenemos interiorizado como parte de nuestra práctica en nuestras diferentes áreas y de hecho como varias soluciones de negocio se apalancan en el well-architected framework nosotros somos partners well-architected partners de AWS básicamente somos un conjunto de partners que estamos autorizados para realizar un proceso que se llama el well-architected review con los clientes y es básicamente trabajar en conjunto con nuestros clientes para encontrar esas áreas de mejora desde la perspectiva de los cinco pilares en sus diferentes cargas de trabajo con lo cual básicamente revisamos el well-architected framework se conforma y se estructura básicamente en forma de preguntas y con esas preguntas y las respuestas que obtenemos de esos casos proponemos planes de remediación de los aspectos más relevantes para cada uno de nuestros clientes entonces es un proceso bien interesante en el cual normalmente los equipos de nuestros clientes aprenden mejores prácticas las empiezan a aplicar de manera cotidiana y consistente en sus cargas de trabajo actuales y futuras y eso nos hace pues well-architected partners y como les decía pues aplicamos el well-architected framework en todas nuestras áreas en todos nuestros proyectos se vuelven principios de diseño principios de buenas prácticas que en todas las soluciones que proponemos que implementamos y que operamos y administramos lo vemos de manera cotidiana entonces pues con esto termino esta sesión espero que que les haya podido aclarar muchos de estos conceptos y abrir un poco los ojos sobre la potencialidad de la nube para resolver muchos de los escenarios que hoy en día de pronto tienen retos en el mundo on-premise uno o dos que ya estando en la nube de pronto no están sacando el máximo provecho de estas ventajas que nos dan las buenas prácticas en la nube entonces los invito a que continúen en sintonía con el Cloudster Summit mil y mil gracias por su atención y bueno nos estaremos viendo en otra oportunidad muchísimas gracias y